Una muñequita me encontré Estaba bailando sin parar Me acerqué a su lado para ver Si quería bailar Al mirarme ella me sonrió Y al mirarla me empezó a gustar Esa noche que la conocí No puedo olvidar ¿Y cómo olvidarte mi amor? Si vives en mí chiquitita Y para el sonido Muñequita, muñequita yo te adoro Porque eres tú mi gran tesoro Muchachita yo te quiero para mí Desde que llegaste a mi vida soy feliz Muñequita, muñequita yo te adoro Porque eres tú mi gran tesoro Muchachita yo te quiero para mí Desde que llegaste a mi vida soy feliz Y vaya para ti Desde Ciudad Cerdán, Puebla Socios del amor Para ti Una muñequita me encontré Estaba bailando sin parar Me acerqué a su lado para ver Si quería bailar Al mirarme ella me sonrió Y al mirarla me empezó a gustar Esa noche que la conocí No puedo olvidar Muñequita, muñequita yo te adoro Porque eres tú mi gran tesoro Muchachita yo te quiero para mí Desde que llegaste a mi vida soy feliz Muñequita, muñequita yo te adoro Porque eres tú mi gran tesoro Muchachita yo te quiero para mí Desde que llegaste a mi vida soy feliz Y vaya ese gran saludo para mis amigos Canchis Y luz allá en Tecoacán, Puebla Goza Rico Música Digo 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 Gracias por ver el video